Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Volvemos con el Pokken Tournament y vamos a hacer el retito diario y un par de batallitas más, yo creo. Uh, con mi amigo Garchomp, pues claro que sí, aceptamos el reto. A ver, a ver que tal se nos da hoy... Vamos a ver, vamos allá... Gana 2. Vale, vale, vale. Garchomp, amigo mío... Vamos a utilizar el DCEO. Buah, pero desfasado este. Ey, ey, ey. Vamos a protegernos. Ey, ey, ey. Este me está masacrando. Vamos a agarrarle, subirle, un par de golpecitos. Y no vamos a... ahora no podemos dejarle escapar, eh. Ah, no le he pillado. Bueno, hemos igualado un poco la contienda. Evi le recupera un poquito. Ahí, ahí. Vamos, Garchomp. Otro poquito. Protégete. Y uno más, uno más, uno más, uno más. Mamasacraba al principio, eh. Ostras, lo que me ha costado. Potencia la ultrasinergia. Sí, sí, sí. Yo quiero eso. Potenciar una ultrasinergia. Pero en este no he podido ni llegar a la ultrasinergia, eh. ¡Fua! ¡Qué desfase! Me pensé que llegaba. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No puedes acabar conmigo tan pronto! ¡No! 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 Vamos a recuperar aquí. Me he quedado... ¡Ah! Sin un par de golpes. A masacrarle que no me golpee ese punto. Y me da... ¡Ah! ¡Qué rabia! Sí, venga. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Agárralo ahora! ¡Vale! Se recuperó un poquito con Eevee. Y... Vamos a... Activar a este. Y activamos mi ultrasinergia. El ataque de ultrasinergia le alcanzo. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué rabia! Me lo ha puesto súper durísimo, eh. Pensé que al final remontaba la partida. No siempre se puede ganar. Pero bueno, lo he disfrutado, eh. Porque me lo puso muy, muy complicado, eh. ¡Uf! 18.000 puntitos ponía... ¡Caray! Yo creo que es la primera vez que consigo tanto en esto. A ver contra Blaziken. Casa encantada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Garchomp! ¡No me falles, eh! ¡Amigo! Vale, 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 vale. Vamos ahí Que buen combo le acabamos de hacer Me lo acaba de liar No Que complicado está esto Este reto me lo están poniendo Súper difícil Así me gusta Vale garchón Pero apenas le hemos hecho nada Vamos contraataque Contraataque Es que no me está dejando Ni protegerme Vaya palizas Me han metido Vaya palizas Tengo que pasarme los dos últimos Siete mil Siete mil Pokémon Están muy bonitas Brazen Por favor Ponmelo sencillo Brazen Que solo me quedan dos oportunidades Voy a cambiar Voy a poner el sustituto A ver si Así me gusta Brazen Brazen Compórtate Brazen Vamos Al límite Al límite, al límite Vamos, Garchomp Que no se diga, hombre Mierda Vamos, 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 chavales Vamos Garchomp, amigo mío Pero Brazen Que no estás actuando Pero por qué Ahí Y se protege No, quiero hacer el ataque No, quiero hacer el ataque De Ultra Synergia 1-1 1-1 Este es el punto y final Vamos a utilizar a este Última ronda Otra vez no Archomp Archomp Pero por qué Te deshaces Archomp Vamos Vamos Fua Nananananananana Esto está perdido Vale Vale Vaya Chao Más Garchomp Me has decepcionado Con lo bien Que estaba llevando yo Las partidas contigo Se me ha dado Muy complicado Hoy Reto no ha superado Pero no Pero no nos podemos quedar aquí Estamos mejorando Hay que reintentarlo Vamos a reintentarlo Chavales Porque es que esto Buff Todo potencia Se ha subido El nivel Esto Pero ya De primeras Los attacks Súper Kleiner Ataks Autocom Te da Tu NERGY Tu Tu ERA YRA Tu TAL TAL YRA 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 ¡Eso! ¡Bien, entonces! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Bien! ¡Tienes una pin! ¡Puede! ¡Eso es tu esposa! ¡Ahora es tu oportunidad de volver! ¡Puede! ¡Eso tiene que � echar! ¡ whip out! ¡Bien! ¡El enemigo no es tus ht! ¡Ahora es tu primer esconda! ¡Vamos! ¡No hay peligros! ¡Espermán! ¡Si hay quien quise! ¡Puede! ¡Garchom! Creo que lo he hecho demasiado temprano. ¡Frogadie! Vamos a utilizar a este. ¡Primera victoria! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Jump! Vamos a por la siguiente. ¡Vamos a darle a Blaziken! ¡23.600 puntos! ¡Espectacular! ¡Vamos, Blaziken! ¡Déjate ganar! ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Vamos a utilizar el sustituto. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No le dejes! ¡No! ¡Espión! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Grande, Garchomp! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te he cogido el truco! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Esperemos un momento! ¡Una buena poción! ¡Eh! ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha hecho Blaziken? Vamos a apartarlo un poquito ¡Me está masacrando! ¡Me está masacrando! ¡Es que no me está dejando reaccionar! ¡Vamos a ir hasta el próximo round! ¡El próximo round decidirá el máximo! ¡Vamos a utilizar a Hirachi! ¡Vamos! ¡Vamos a creer en tu Pokémon! ¡Y darte a tu espíritu! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vamos a utilizar a Hirachi Y vamos a quitarnos lo de encima Activamos nosotros Y el ataque de Ultra Sinergia No se puede proteger también Ahí, dos golpecitos Vale ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Por los pelísimos! ¡Grande! ¡Conseguimos el reto diario, chavales! ¡Ha estado súper emocionante esta última batalla contra Blaziken! Espero que me lo recompenseis con un buen like Y nada, para seguir viendo batallitas tan increíbles como estas No dudéis en suscribiros ¡Nos vemos pronto!